El Toro Prieto Una vaquilla muy linda, es el que lo trae volado Si el Toro Prieto está inquieto, es que no ella está pensando El Toro Prieto, el Toro Prieto, el Toro Prieto no ha alborotado El Toro Prieto, el Toro Prieto, el Toro Prieto no ha alborotado Yo soy como el Toro Prieto, loco y muy desesperado Porque una morena chula, me trae muy atarantado Yo soy como el Toro, soy como el Toro, soy como el Toro enamorado El Toro Prieto no quiere, no quiere estar encerrado Ya no quiere ni comer, anda muy desesperado El Toro Prieto, el Toro Prieto, el Toro Prieto no ha alborotado El Toro Prieto, el Toro Prieto, el Toro Prieto no ha alborotado Yo soy como el Toro Prieto, loco y muy desesperado Porque una morena chula, me trae muy atarantado Soy como el Toro, soy como el Toro, soy como el Toro enamorado Soy como el Toro, soy como el Toro, soy como el Toro delborotado